Ahora sí, Majo, Santi, ¿cómo les va? Estamos en la puerta, justamente, del Banco Interamericano de Desarrollo, en plena capital de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C. El ministro de Economía, Sergio Massa, ingresó hace unos minutos para reunirse con el titular de esta entidad internacional, Mauricio Claver Carones, justamente, para ver si logra desatar unos préstamos que tiene el Banco Interamericano trabado, justamente, con la expectativa alta. Si la emisión termina de manera muy exitosa, nos decía recién Sergio Massa, antes de entrar, se estaría llevando para la Argentina 2.000 millones. En la expectativa media, podría ser entre 800 y 1.000 millones de dólares, lo que viene a buscar, entonces, el ministro de Economía, que estuvo más temprano reunido en el Departamento de Estado, y también en la Embajada Argentina, con distintos actores de la vida económica mundial, y que, justamente, tiene relación con la Argentina. Así que, son horas importantes para nuestro país, estamos a la expectativa de ello. En minutos nada más van a bajar ambos, el ministro de Economía y el titular del Banco Interamericano, para dar una conferencia de prensa, y aquí estamos, justamente, con toda esta situación que tiene, por supuesto, como foco central a la Argentina y al futuro cercano de nuestro país. Román, ¿pudiste cruzar algunas palabras con el ministro de Economía, con Sergio Massa? Y, en ese caso, ¿cómo lo notaste, no? ¿Con expectativa frente a esta reunión? Sí, realmente animado. Llegó ayer, bajó de la Embajada después de reunirse con Jorge Arguello, nuestro embajador aquí en Estados Unidos, digo, de la Argentina, por supuesto, y nos comentó acerca de la inversión de Volkswagen que va a hacer en la planta de Pacheco y en otra en Córdoba. En Pacheco con la línea de camionetas y en Córdoba con motos, o sea que hay una inversión también que se está por destrabar de 250 millones de dólares, algo importante para nuestro país. Otra inversión que llegará de la mano de Amazon para ampliar la capacidad y disminuir la latencia, esto tiene que ver justamente con la señal, que sería de 35 millones de dólares. Y, bueno, en un contexto muy adverso de la Argentina, en la cual estaba viviendo después de lo que fue hace muy poquito una disparada del dólar y con muchísima incertidumbre, llevar de alguna u otra manera o lograr encauzar estas inversiones que estaban predestinadas pero que fueron paradas, es como empezar a ordenar de a poquito la economía de cara a un futuro cercano. Así que el semblante era bueno, la comitiva argentina que acompaña al Ministro Massa también está en ese sentido. No hay una gran expectativa gigantesca ni desmedida, sino que esto es minuto, minuto, centímetro, centímetro, reunión a reunión. Exacto. Bueno, justamente, Román, te quería preguntar cómo había comenzado esta agenda antes de esta reunión allí en el banco y cómo sigue después de esta reunión. Sabemos de que también Sergio Massa viajó allí para cerrar ciertos temas pendientes con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, justamente, Majo, ese es el plato fuerte para el lunes que viene. La agenda sigue hoy, esta misma tarde noche, en la Embajada Argentina, tendrá reunión con Juan Sebastián González, el hombre fuerte para América Latina del gobierno de Joe Biden, una reunión muy importante que no solo tiene que ver con la economía sino también con la política para nuestro país y eso va a cerrar el primer día de actividad completa después del feriado de ayer, donde ya hubo un equipo técnico trabajando desde el viernes pasado cuando tocaron tierra los primeros enviados. Será una semana que tendrá una agenda también cargada, que justamente el viernes será de traslado. Estarán en Houston en reunión con las grandes empresas petroleras y también justamente de la economía del conocimiento para ver si logran nuevamente llevar inversiones para la Argentina y el lunes con Cristalina Giorgieva, aquí nuevamente en Washington, cerrando una gira importante para nuestro país. Ese va a ser el punto clave, me parece, de la gira, ¿no, Román? El encuentro con la titular del FMI, ¿no? Con Cristalina Giorgieva. Exacto. Totalmente. Eso me parece que ya va a llegar el termómetro justo de la temperatura después de esta semana de lo que van logrando en los distintos pasos. No es una agenda que esté armada así como suelto, sino que son todos puntos que se van hilvanando y que llevará justamente a la reunión del lunes que viene tan importante y que de alguna u otra manera será el broche final y que ahí tendrá justamente el resultado de lo que vino a buscar el equipo económico de la Argentina. Que hoy comenzó muy bien, lo decíamos. No hay una expectativa desmedida teniendo en cuenta el caso argentina. Pero esta reunión es muy importante, tiene muy buena relación más con Claver Carone de hace muchos años, se vuelven a encontrar. Esta reunión en la cual ya venían adelantando las distintas agendas. Bueno, tendremos entonces en un ratito nada más, quizás tenemos la posibilidad de hacerlo en vivo, cuando bajen ambos titulares, el del Ministerio de Economía y el del Banco Interamericano de Desarrollo, para conversar justamente acerca de este resultado de la reunión tan importante que mantiene en vivo a nuestro país. Bueno, ese es el punto a favor, que Sergio Massa tiene muy buena relación con los distintos representantes, y además de esto, de que iba a terminar de cerrar ciertas situaciones que habían quedado abiertas con los distintos ministros de Economía, bueno, anteriores que hubieron. Bueno, Román, muchas gracias. Ya para cerrar, ahí en la puerta de la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, un edificio imponente por lo que se veía recién en el paneo. Muchas gracias, Román. Tremendo. Seguimos desde aquí y en minutos continuamos con los móviles en vivo. Gracias.